del programa del día de hoy, nuestro rector, Horacio Velas González, preguntará al señor Juan Díos Rueda acerca de la ceba intensiva de búfalos. Bueno Juan, en este proceso que usted tiene de confinamiento también vemos que como algunos ganaderos de la región de La Dorada están incursionando en el tema del búfalo, de la muestra que usted tiene de estos machos, porque no nos hablo un poco, porque es una interesante propuesta también para este tipo de explotación en confinamiento. Sí, realmente el búfalo ha tenido una decadencia por culpa de los mismos búfalistas, tal vez por falta de promocionar más su mercado en la parte comercial. El búfalo, yo nunca había tenido experiencia con búfalos en confinamiento, he tenido búfalos en potrero y la verdad es que estos búfalos aquí llegaron y llegaron a discos y hoy a los 15 días ya usted podía entrar al correal normalmente y los búfalos muy mansitos. He tenido un aumento en búfalos de 32 kilos mensual aproximadamente. Ya vendí el primer camionado y a eso promediaron, a un promedio mensual de 32 kilos. Bueno y entonces si usted va teniendo ya un poco más de criterio, pondrá eso en una balanza para tomar una determinación si trabajamos con los bovinos o trabajamos con los búfalos. Estoy pensando en este corral que estamos, que es un corral aproximado de, pongámosle, de menos de 200 metros, este corral aproximadamente, meter 100 búfalos y hacer una cerca hacia un charco que tengo para que ellos entran y coman y salgan y se bañen en el charco y vuelvan entros. Aquí se lavan los búfalos todos los días, se bañan dos veces al día. Con una manguera ellos se amontonan, se quedan quietos y ahí se mojan aproximadamente a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde todos los días para el bienestar social de ellos. Don Juan, y hablamos de la maquinaria que se necesita para la labor diaria de la finca, para la cosecha, para la movilización de alimentos y todos los recursos que se necesitan para suministrarle a estos ganados en combinamiento ya sean bovinos o búfalos, cuéntenos. En este momento se utiliza, o siempre pues, se han utilizado dos vagones forrajeros, una máquina chopper que es la que corta el pasto y se la bota al vagón, una zorra abonadora para abonar todos los potreros. Cuando se hace el corte, inmediatamente con los abonos del corral se le rigan directamente al potrero. Se utiliza también una máquina, una cosechadora y una máquina nueva que sacó una empresa para hacer el silo. Bueno, Juan, esta es una finca modelo de la región indiscutiblemente. Yo pienso que con lo que usted haya recorrido en este proceso de la producción ganadera, tendrá algunos buenos consejos que darle a los ganaderos no solo de esta región sino del país para que viabilicen esas producciones en sus fincas. Entienda que una finca hay que manejarla como una empresa y que hace parte del contexto el control a todo nivel para poder tener esa gente de producción muy efectivo y con una rentabilidad muy alta. Cuéntenos a ver qué consejito de esos que usted tiene por ahí entre sus cosas puede darle a esos ganaderos que están empezando en procesos como este y que usted cree que son importantes. Hombre, la verdad es que nosotros, la familia, nos cansamos de tener fincas grandes. Yo llegué a tener fincas como la Julito, una finca de 980 hectáreas, otra como la Florín Santander, de 600 hectáreas y así sucesivamente. Yo recomiendo a los ganaderos, a los que tengan esa vocación realmente ganadera, porque desgraciadamente en Colombia no tenemos la cultura o la convicción de ganaderos como lo tienen en Europa o en Estados Unidos, en otras partes donde hay empresas que la manija el papá y sus dos o tres hijos. Aquí la mayoría de los ganaderos tenemos otras ocupaciones. Prácticamente es muy raro el ganadero que pasa de 100 animales que vive de la ganadería, pero uno sí puede vivir de la ganadería sabiéndola explotar en esta forma. Entonces, las fincas grandes no son la panacea. Si uno tiene una finca grande, debe hacer una experiencia como la que hice yo, en invertir en una maquinaria poco a poco. Desgraciadamente a mí no me tocaron ayudas de nadie, del gobierno ni de nada, todo me tocó a pulso, con créditos particulares, pero gracias a Dios salimos adelante y hoy en día me siento orgulloso de tener estas 30 hectáreas aquí sobre una autopista y explotarla como en la bomba que la estoy explotando.